Y pasamos al ámbito económico, como decíamos en el título, una grave denuncia con respecto a la relación de la República Argentina con el Fondo Monetario, que se conoció en medio de las turbulencias que hubo en los mercados en los últimos días, y que fue formulada por Gregorio Chodos, el negociador argentino ante el FMI, que ha responsabilizado, ha culpado a referentes de la oposición, concretamente de Juntos por el Cambio, de estar obstaculizando las negociaciones justamente con el Fondo Monetario Internacional. El director argentino ante el FMI, Sergio Chodos, como decías, Daniel, aseguró que los exfuncionarios macristas le pidieron al organismo que no brinde asistencia a nuestro país hasta que eventualmente asuma un nuevo gobierno. Los señalados por Chodos serían los exministros de Economía, Alfonso Prat-Gay y Hernán Lacunza, y el expresidente del Banco Central, Guido Sandeleris, quienes, a juzgar por el gobierno, buscan empujar al país a un nuevo default. Desde el lado de Sandeleris, su entorno negó categóricamente la versión de Chodos, mientras que Hernán Lacunza no confirmó ni desmintió la acusación y en su cuenta de Twitter escribió que siempre es útil una teoría conspirativa para explicar falencias propias. La deuda argentina con el FMI supera los 45.000 millones de dólares producto de préstamos que tomó el gobierno de Macri que superaron largamente el límite establecido por el propio reglamento del organismo. Y en minutos, en nuestro noticiero del domingo, vamos a continuar y vamos a ampliar con respecto a este tema.